¡Suscríbete al canal! Yo llevo como 5 años usándola y me encanta cada vez que hay que cambiar a la cara por la misma y entonces no pensé de verdad que esto me iba a ajustar. Sí lo pedí para probarlo porque me llamó como la atención la cosa de que tenía diamantes y yo no sé qué. Es de la marca de Resistible Me y ellos me contactaron para enviarme esto. Entonces yo les dije que claro que yo quería probarlo y les digo chicas que me encantó. Es esta manchita rojita, se llama Diamond Ruby y es así, me encanta porque esto le gira, algunas no le giran y es bastante incómodo. Me encanta porque tiene la parte de encenderse en esta aquí adentro entonces no va a estar interfiriendo nuestras manos con los botoncitos, cosa que me parece bien. Miren el recubrimiento, eso es lo que hice que tiene diamantes y me encantó. Les digo chicas, yo el cabello ya me lo hice hace como 4 días, ya hoy es día de lavarme. Me encantó. Debo decirles que me redujo el tiempo de planchado, cosa que no pensé que iba a ser, pero sí me lo redujo. Hoy tengo que pasármela menos veces que lo que me la paso con mi plancha convencional. La he usado desde siempre prácticamente y bueno, estoy súper contenta con ella. Y voy a bajar la cámara para mostrarles a ustedes detalladamente el producto y voy a hablarles de él. Bueno, la planchita viene en esta caja, una caja negrita, lo más elegante, bien bonita. Bien sellada, ya yo la abrí y dentro viene así. Viene esto que es un pequeño manual donde te explica a ti obviamente cómo usarla, qué tecnología tiene, los básicos, para qué tipo de cabello. Y cómo utilizarla dependiendo cada tipo de cabello. Aquí están todas las características y las partes de la planchita. Esto tiene tecnología nanodiamante. Algo que me gusta, voy a mostrarles acá. Aquí igual lo dice en la cajita, les dice todo lo de la planchita. Viene así, normal. Yo le he adaptado esto porque miren, viene con este tipo de enchufe y simplemente le tuve que colocar un adaptador porque la energía que se maneja aquí es de 240. Y aparte de que es de 240, no se conecta así. Aquí se conecta en tres patitas que son así y una acá o en dos. Entonces pues tuve que colocarle esto que no viene pero yo me imagino que ustedes pueden decirles a ellos sobre su tipo de luz y ellos pueden arreglar eso. Viene así la planchita, así como les digo. La plancha se prende acá, aquí está el botón de encendido y aquí está el botón de subir y de bajarlo. Lo que me encanta de esta planchita es que maneja diferentes temperaturas. La que yo tengo no maneja, sino una estándar. Esta maneja de 1.30 a 2.30. O sea, la mínima es 1.30 y la máxima es 2.30. Entonces me gusta mucho, ¿por qué? Porque cuando yo se la he pasado a mi hija, a mi hija yo le hice el otro día, sin algo les dejo la foto del peinado por aquí para que la vean. Le quería estirar un poquito el pelo pero que no le quedara tan liso y luego se lo encrescó un poco en las puntas porque pues ella es una nena y se lo pasé en 160 para que no fuera tan caliente. Mientras que para mí, yo sí me la pasé en 180, 190, tampoco alcanzo el 230 porque pues también quiero cuidar mi cabello. Y les digo, esta vez me la pasé en 190 e incluso así me tomó menos tiempo de mi plancha habitual. Bueno, esta planchita prometo tener tecnología de diamante. Se apaga automáticamente. Cuando está mucho tiempo encendida y no está manipulada, se apaga. El voltaje que utiliza es ambos. El de 120 es hasta el de 240, utiliza todo, o sea, yo no necesité un convertidor. Esto no es un convertidor, simplemente es un adaptador para adaptar esta cabecita, este enchufe a el que yo necesito acá. Puedes utilizarlo con cualquier tipo de luz, con cualquier voltaje de luz y va a estar bien. Tiene una tecnología infrarred. Es súper liviana, es súper liviana y fácil de manejar. Esto, por ejemplo, no calienta. Yo puedo tocarla por acá y no se calienta como otras planchitas que sí se calientan y alcanzan a quemarlo uno. Yo la utilizo sin guantes y todo está bien. Esto no se alcanza a calentar todo esto, que me parece súper. No van a creerlo, pero yo compré una en Colombia y se me quemó la oreja el día que la estaba usando porque se calentaba absolutamente todo esto. De hecho, la dejé allá. Se calienta rapidísimo. No hay que esperar varios minutos hasta que caliente, que logre la temperatura deseada. No, eso es rápido que calienta. Y como les digo, la máxima temperatura es 230 grados centígrados o 450 Fahrenheit. El cordón me gusta que da vueltas. Así, bastante. Entonces no tengo que estar torciendo la plancha cuando la estoy utilizando, sino que ella se adapta prácticamente a mi movimiento. Que es ecológica. Que precisamente lo que les contaba me ayudó con el freeze. Es anti-freeze, que es súper buenísima. La tecnología esta hace que no te quede el cabello con freeze como regularmente me queda. El cordoncito este es largo, tiene 2 metros y medio. Súper bueno. Más que suficiente para uno maniobrar y moverse para donde uno necesite cuando se está planchando. Yo soy de las que se mueve bastante y lo bueno es que puedo conectar esto lejos y todavía me va a servir. Esta parte donde le muestra a uno el calor. Esto va mostrando acá el calorcito y todo. Acá le explico a uno que para el cabello delgadito y para los cabellos lisos se utiliza una temperatura. Luego para los cabellos medianos se utiliza una temperatura media. Y luego para los cabellos bien crespos se utiliza una temperatura más alta. Les digo yo lo utilicé en 190 y me funcionó perfectamente. No tuve que ir más al extremo. Listo chicas. Esto es todo lo que les quería hablar sobre esta planchita. Me encantó. Antes que todo quiero decirles que me encantó. Que es súper buenísimo. Me dieron un código de descuento para las personas que ven mis videos. Y eso lo voy a dejar en la parte de la descripción. Para que ustedes puedan tener acceso a la página y mirar. El descuento va a estar aquí abajo. Así que si quieren adquirir un producto bueno. A mí la verdad me gustó y no es porque me lo hayan mandado. Porque ustedes lo conocen y ustedes saben que cuando a mí no me gustó algo. Sencillamente les digo. Ay no me gustó. Esto estuvo muy maluco. Pero esto me encantó chicas. Me cambió la opinión que tenía sobre mi plancha. Ahora siento que con mi plancha es un poquito más enamorado que con esto. Así que. Bueno. Espero que les haya gustado mucho esta reseña. Corta. Pero sustanciosa. Y sobre todo muy sincera de mi parte. Y vuelvo y les repito. Yo siempre que me envían algo para probar. Yo voy a decirle a ustedes la verdad. Si me gustó me gustó. Si no me gustó. No me gustó. Y se lo voy a hacer dejar saber. Entonces. Me tengo que cambiar de cámara porque se me acabó la batería de la otra. Y la verdad es que no quiero esperar a que se termine de cargar. Les decía. Si tienen alguna duda. La pueden consultar en la caja de la descripción. Que voy a dejarles todo. Toda la información referente a este producto. Yo por ahorita me despido. Esperando que les haya gustado este video. Que me ayuden con sus manitos arriba. Con sus comentarios. Que lo compartan. Si creen que algunas otras personas pueden beneficiarse de este video. Y agradeciéndoles infinitamente por su apoyo siempre para conmigo y para con mi canal. Que no es solamente mi canal. Es nuestro canal porque ustedes hacen parte de él. Nuevamente me despido. Mándole mil besitos. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Que yo la espero aquí en Belleza by Cathy. Chao. También quería decirles que ya tengo a la ganadora de esta blusita. Tomo un tiempo. Pero bueno. Ya saqué la ganadora. No la voy a hacer en cámara. Simplemente voy a tomar unos snaps de la pantalla del computador. Para que ustedes sepan quién es. Y los voy a dejar aquí al final de este video. Para que ustedes sepan. Esta es la blusita. Les recuerdo. Para las personas que están participando. Miren para ver si tú eres la ganadora. Saben que como siempre. Estas opiniones son sinceras. Limpias. Transparentes. De mi parte. Porque cuando a mí no me gusta algo. Yo se los hago saber. Y cuando me gusta también se los hago saber. Entonces espero que de verdad. Aprecien este video. A las que les guste. Me den sus deditos arriba. Sus deditos abajo. Como ustedes quieran. Y que bueno. No vayan a pensar. Que porque me lo regalaron. Estoy hablando maravilloso. La verdad es que la plancha me encantó. La plancha me encantó. Porque me deja el cabello sin frizz. Empezando porque me lo deja sin frizz. Obviamente ya hoy ya está el cabellito sucio. Y no se ve como el primer día. Pero me lo dejó sin frizz. Esta parte de acá con la que batalló bastante. Me la dejó más manejable. Y simplemente con un poquito de aceite me lo bajé. Pero no es como con las otras planchas. O sea controla muchísimo el frizz.